Música ¿Cómo tomás una nueva convocatoria para la Secciona Mayor? Música Con mucha expectativa, con alegría, con el señorito que se llama y que se tengan en cuenta Mucha gana de trabajo, que se salga de nada Bueno, creo que la primera pista que dieron fue una sorpresa para mí La convocatoria me ha tomo mucha responsabilidad, mucha seriedad y a más grande de control Música 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 Música